Vamos adelante, vamos a un lado y cuando estamos aquí, salquito, salquito, para atrás, para llega la parte que más me gusta y es la parte del estribillo, esta es la parte donde más sube la temperatura y el estribillo dice así, todo el mundo una mano hacia un lado, todo el mundo, mano a un lado, la otra mano hacia el otro lado, muy bien, ahí, ahí, todo el mundo manos abiertas haciendo el avión. Más abiertas, primera mano delante, segunda mano encima, primera mano, golpe de serrucho, dos manos adelante, golpe de cadera, está bien eso es, está bien eso es, está bien, repetimos.